esto es un pastel muy delicioso que estoy haciendo de zanahoria si usted necesita la receta déjenmelo saber en los comentarios quiero dejarles saber que los la suscripción a este canal es gratis y los vídeos también aquí ya tengo la zanahoria picada y voy a comenzar a mezclar los ingredientes los huevos el aceite de coco y la mantequilla la vainilla la canela la nuez moscada el clavo dulce el baking soda el bicarbonato de sodio y el polvo de hornear también voy a echarle la almendra que lleva almendra también y le voy a echar la azúcar y también voy a agregar la harina este harina entera como les dije antes también estoy usando coco rallado cuando tenga todos estos ingredientes listo voy a limpiar las orillas de la vasija de batir para que todo se mezcle junto después que tenga toda esta mezcla junta voy a engrasar mi molde de silicón y voy a poner todos los ingredientes lo voy a traer al horno y voy a dejarlo a 350 también voy a agregar esta agua para que haga vapor de adentro de la estufa ya el bizcocho el pastel está listo mira qué hermosura yo espero que les haya gustado el vídeo muchas gracias por mirarlo suscríbase al canal